Lo que verás a continuación son algunos fragmentos de una de mis transmisiones en Twitch Estás invitado a seguirme en esa plataforma para poder jugar y platicar con ustedes Que me sigan en Twitch es un gran apoyo, comandos ¿De qué trata el juego? La neta no sé, pero sé que salen monstruos marinos, güey, yo lo tengo viva al mar Mientras que no sea pay to breathe Mientras no sea juego, no, por... Yo descubriendo que hay que trabajar para ganar dinero, está de la verga, güey Una partida, bandita Miren, hay varios niveles Sí me activé el audio, ¿verdad? Sí, sí, sí lo activé Extremo, modo libre, supervivencia, creativo El juego es de supervivencia, ándale, el juego es de supervivencia en el océano Gracias por explicar, Ruanacional Porque la neta no sabía cómo Extremo o qué manco Es que dice que hay una sola vida, güey Entonces, por eso no me gustaría Como vemos, supervivencia, pero sin hambre ni sed Vamos a ponerlo en supervivencia, ¿no? Es como que el modo normalito Tendrás que aprender a conseguir recursos y alimentarte si quieres sobrevivir Porque mira, en extremo, la neta no sé jugar, güey, nunca lo he jugado No vamos a durar nada Entonces mejor en normalito, ¿no? ¿Qué pasó con el Cities Skylines? El Cities lo jugamos como que para entretenernos un rato Pero no quería hacer tanto una serie de eso Es que tenemos varias cosas pendientes, Vandaldo, que no me gusta O sea, ya que terminamos The Forest Y el otro Ya estamos mejor, ¿no? Oye, pues el juego se ve bonito No lo ve enlagueado, no lo ve en nada Yo lo estoy viendo bien Bumardén, Oaxaca ¿Qué piensas del aborto? No me voy a meter en pedos No me voy a meter en pedos No, sí se ve bien Sí se ve bien Marihuanos comunistas, a ver Oh, la música está bien vergas, güey No sé si la alcanzan a escuchar Está bien vergas la música, güey Güey, está bien pirulas la música, no mames Use el extintor Pero espérate, es que la rola está bien vergas No mames Está bien pirulas Le va a subir el volumen, ¿eh? Está bien pirulas la rola, güey Ah, la mierda Está muy buena la canción Está muy buena Ay, güey, si apagó el incendio se quita la música Qué pinche triste, güey No, güey, pero si apagó el incendio se quita, güey Qué culero, güey, que se queme Y si te encuerdas ¿Qué? Si te encuerdas una venita con Las ballenas no tienen dientes, güey Las ballenas no tienen dientes, güey Después la buscas en YouTube, sí, güey Ha sufrido un leve trauma craneal Eso se considera un resultado óptimo Esta PDA Ha sufrido un trauma craneal Les consulte el banco de supervivencia Uno, dos, tres, ok Banco de supervivencia Una madre médica Un radio dañado Un fabricador Supongo que no tengo nada Almacenamiento Ah, mira Bengala, bengala Agua, agua Comida Vamos a guardar aquí el extintor Supongo que no lo va a requerir Y el botiquín, pues me lo llevo No va a ser que la cague Sierra, yo también tengo talasofobia A menos de que vayas en el fin del mapa O muy, muy más profundo Se ve bien abajo el personaje Por lo menos cero miedo Cierra, baila Como los Sims Miedo, miedo ¿Por qué miedo, güey? Si no me ha pasado nada Ciérrala como los NPCs A ver Ay, güey Sonó fuerte eso, eh Se escucha bien No se escucha muy fuerte el juego Muy quedito La voy a ver desde mi otra cuenta Ya estás, ya estás Supongo que en esa nave llegamos, ¿no? Y nos estrellamos en un mundo alienígena La aurora sufrió problemas en el casco en órbita Causa desconocida, cero Señales de vida humana detectadas, cero Échate un clavado Me dijeron que no me acercara la aurora Y eso es lo que voy a hacer No acercarme Si se veis Dice chingo a su madre Cierra Incendie la nave De nuevo La rola Estaba buenaza Sí, güey Y si le prendemos fuego a la nave otra vez Bueno, más para Que suene la musiquita No quiero Dice aquí me quedo Y ya Ah, miren Ya vi que tengo indicador de sed De hambre Y de vida Y creo que ahí dice de oxígeno, ¿no? Y si pescas Imagínate un monstruo del lago De hecho, sí Y si aquí pescamos Y sobrevivimos Y ya Neta Se escucha el océano bien real Y con esta madre A mí a veces me cuesta leer Y confundo las palabras Que es que tengo El mismo problema Es posible, ¿eh? A ver Con este salto Pues está bonito Lo voy a subir acá, ¿eh? Ah, ok Es el medidor de oxígeno La otra barra grande Vamos a la aurora, pues Esas madres Pues no se ven tan peligrosas No aparecen como manatiz ¡Mira un pecado! ¡Hala verga! ¡Hola! ¡Vete a la cola, güey! Se escucha bien culero Pero culero, güey ¡Ay, güey! ¡Joder! ¡Ni tira la aurora! Sí, guíenme Pero no me hagan tanto spoiler, ¿eh? Porfa Me dicen que vaya a la... Güey, no mames Se escucha ojet... ¿Quién trae cascos? No sé si el sonido 3D Se les transfiere a ustedes, ¿eh? ¡Se escucha de la cola, güey! Al rato van a ver cosas Que se dan miedo No mames Todo eso Nos comemos todo lo que haya ¿Te imaginas que te sigue? Él cree que ni te coma ¡Mira un pescado! ¡La verga! ¡Manda! Es que los pies, güey, los tengo que subir a la cama, güey Me da culo Yo sí Yo tengo ¿Cómo escuchan el sonido a ustedes? Se escucha culero, ¿verdad? Según yo se escucha... O sea, yo sí lo... Yo lo tengo acá a volumen alto Y escucha culero Yo sí nunca jugaré Yo sí nunca lo jugaré Así que te daré recomendaciones Para morir nomás ¡Hijo de su madre! Sí me barra la... Sí me... Sí me barra la baja de vida ¡Sí me barra la baja! Sí me barra Josteando Ya te joteé Abajo del engranaje Abajo de la... Abajo de donde sale a denunciar ¡Ándale! Bueno No me puedo acercar Pero supongo que me tengo que acercar en cierto momento Me voy a resignar a que no hay tierra Güey, esa madre que es ¿Y por qué va tan allá? También podemos jotear Si quieres Su cola, güey Su cola, su cola Pero es que ¿Qué hago, güey? Sí, creo que ajosteé Es en denunciar por actos terroristas ¿Verdad? Si quieres ir a la Aurora Necesitas un traje antirradiación Intenta hacer un cuchillo Necesitas conseguir titanio para encerrar Ok, ok, ok Y eso comparte con familiares Ahora toca hacerte algunas herramientas básicas de fabricador Cierra ¿Tienes permitido usar balas RIP? No, las balas RIP De eso va a tratar mi siguiente video, eh Mejor no te contesto animales para que lo veas Pero Acá, grosso modo, las balas RIP Están prohibidas para cualquier tipo de uso bélico Únicamente para uso recreativo Hongo, ácido Ok Unos pinches hongazos ácidos, banda ¡Ay, qué rico! ¡Banda, es de noche! Vete a la cola, güey Vete a la cola, vete a la cola No, 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 no ¡Ay, güey! Deslizador, bahía Trampilla Personal Equipamiento Botiquín Aletas Aletas Silicio, goma de silicio ¿Y qué tengo en mi inventario? Un chingo de hongos ácidos Y cobre En las paredes hay piedras Que se pueden romper y da titanio Ah, ok, ok, vamos por titanio entonces de una vez En las paredes, dice Ah, en las paredes de la nave, supongo, ¿no? En las piedras En las piedras, perdón, perdón Sierra, hay nahuales en tu pueblo Güey, los nahuales son Una Una mitología, no es como que si haya De hecho no me acuerdo ni que son los nahuales Según yo son espíritus en forma de jaguar Vete al Culo, güey ¿Qué suena, güey? Güey, algo me rugió acá Bien Piedras, 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 piedras Piedras Pinche vato está más cabrón Que Steve El de Minecraft Este güey rompe árboles con las manos Este güey rompe piedras Pero necesito una espada, güey De todos modos y un pico Güey, qué ruge Algas, 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 algas Algas, algas, algas ¿Dónde hay algas? ¿A de algas por aquí? Según yo Ahí están Vamos a ver las algas, pues Indolora para que el suicidio sea de burbujas De aire En las buenas de esas burbujas Que harán fallar el corazón No sé qué quieres saber Pero está raro Sí, es que es por la Pero es porque el oxígeno que se respira dentro de los tanques Es diferente Al que respiramos nosotros O sea que va a tronar Va a tronar la pincha aurora Y nosotros aquí haciendo unos pendejos Vete al culo, güey Aquí hay uno, aquí hay uno Ven para acá, güey Ya tengo Lo que estoy dándome cuenta Es que Quítate No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si te mueres, ¿qué pasa? ¿Me morí? ¿O sí llegué? ¿Tengo las cosas que agarré? Pendejo, se murió ¿Qué pasó? Vamos a quedar a pie Se ve un cagadísimo El traje lo puedes ver Es que ya chequé, güey Moriste Pero pues no hay consecuencia al morir De perder tus cosas O algo así Yo pensé que sí No, mira, aquí ya busqué el traje Y no está No, no está Entonces Vamos a seguir buscando Ah, ok Muy bien, muy bien Bye, tengo algo Bye, luego vengo Voy a ver a Saki Saki Ya estás Al morir se pierde el miedo Busca la pieza Del deslizado Que está en las cajas Ah, sí, cierto Me dijeron que buscara Con el escáner en las cajas Así que Qué mejor Que aventarnos Al pinche mar en la noche A escanear cajas A huevo Ahí está Emergencia Una detonación Cuántica ¿Qué? ¿Qué? Pues ya no la alcancé Entonces, ¿no? No A la verga Cabum Traje antirradiación Gracias por dármelo, güey Neta Me hubiera servido Hace como Diez segundos Pero Pues ya qué Vamos a ver Quién se necesita Equipamiento Traje antirradiación La manta Y plomo Verga, güey No tengo plomo Ay, qué hora Conseguir plomo, güey Una vez hace boom Un árabe Hizo su trabajo, güey Su casa, güey Estoy haciendo sus comerciales Para que coma bien Ah, sí, cierto Me da aire Eureka Cierra, le dije que Olía a gas Ahí está, mira Sí me da airecito Ah, mira Ya somos licenciados En este juego, güey Ay, güey No, hombre Mira Ahí está, güey Ah, pinche juego Ni miedo da, güey Perdón, perdón Ok Esas madres No las puedo matar Solo tengo que esquivarlas, güey Ahí está Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien No sé ni qué agarré, güey Pero lo agarré Bien Más cuarzo ¿Qué es ese símbolo de radio, güey? Esto no me da aire Esto no me da aire Pensé que me daba aire Hay que salir de aquí ya Hay que salir de aquí ya En chinga, en chinga, en chinga En chinga, en chinga Esa madre sí me da aire Dame aire Dame aire, culero Dame aire, güey Bien, bien Aire, aire Aire Bien Con esto alcanzamos a subir Mira Me da menos miedo Imaginarme que no estoy en el mar Estoy como que en el espacio, güey Flotando acá Entre Las nebulosas Y la chingada, güey No es el mar Es el espacio ¿Qué es eso, güey? Eso no es un ser vivo, güey Es como que una nave, ¿no? Vámonos para arriba Es que necesito el traje primero Ya tengo para fabricarlo Está ¡A la verga! ¡Ah! Es un ser vivo, güey A ver Pero no creo que me ataque, ¿no? Está como que muy grandote Como que es un gigante gentil Sí, no, no Es chido, güey Es chido No creo que sea una nave Investiga un poquito Placa de coral Cobre Planta tigre Esta madre Sé que si la toco Me hace daño, ¿no? Parece que no le hago nada Romper percebe Cobre Ok, el cobre sí me sirve Oye, pues tiene cosas útiles Este, güey Está grandote y feo, güey Pero parece que no me hace nada La verga, güey Qué pinche asco De hecho, no le No le encuentro Como que Sentido Biológico, güey ¿Dónde tiene la boca? ¿O qué pedo? Ok Vámonos aquí ¿Dónde está mi nave? ¿Dónde está mi nave? No lo navaje Eso, gente Escanealo ¡Ah! Lo escaneo Sí es cierto Sí es cierto Este, güey Yo pensé que era Más bravo, güey Portarecife Se llama Portarecife Leviatán Ya sabemos algo nuevo Acá está la base Acá está la base Ya la vi Creo que sí Es como una ballena O sea, esa cosa también Es un leviatán Pero es el único pasivo Sal Mira, no teníamos sal Para algo también Requeríamos sal Sal y cuarzo Mira, ahora sí Pinche cuarzo Parece que lo cago Eh Banda ¿Qué tenía que hacer Con esas madres? Ok, vámonos 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 Para el cloro Crear la sal Ah, sí es cierto Cuando vaya A la nave Cuidado que se puede topar Con un leviatán Reaper Son peligrosos Y la sal Es para la comida Mira, ya es de día Ya es de día Ya está más pelada Bien, bien, bien Esos pinches tiburones Como que me asustan Pero no tanto Porque nadan gracioso Me asustan más Los sonidos Que hacen los Pinches morsos Estas Pero usa el deslizador Dale pues Ahí está Por aquí tendría que haber Una cueva Donde haya plomo Pues no No hay No hay ni madres Anormal ¿Qué pedo? ¿Por qué? A ver Necesitamos encontrar Había una cueva Donde estaba El pinche plomo Pero ya no la encuentro Espérate, espérate Espérense Ahí está Che, sierra ¿Qué pasa? Por aquí Tiene que haber Una cueva Era por aquí Estoy casi seguro Que era por aquí Esto no es Huevo de criatura Ya tenemos huevitos Para hacer con tocino A ver Una cueva Una cueva Una cueva Una cueva ¿Era esto? Huevo de criatura Otro Verga, güey Me quedo sin oxígeno Me quedo sin oxígeno Cierra ¿Para cuándo directo? Reconstruyendo la Unión Soviética Probablemente el martes Pero dentro de unos Tres o cuatro Siglos Aquí hay algo Titanio Verga No me sirve Cobre Tampoco Ay, güey Ay, güey Vámonos 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 Arenisca Oro El inventario está lleno Tenemos oro, banda No sé para qué sirve Plata Plata, oro Verga Me quedo sin aire Me quedo sin aire Me quedo sin aire Me quedo sin aire Vámonos 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 Lo bueno es que con esto Llevo a la superficie Rápido, güey El plomo puede salir En arenisca Ok, ok, ok Sí, entonces Sí está bien buscar por ahí ¿Cuándo vio pateando comunistas? No sé, güey Tendría que meterle mucha edición Oro Ay, güey Vámonos 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 Solo esquívalo Solo esquívalo Solo esquívalo Bien Salió bien Salió bien Salió bien Ay, güey Ok, ya valió Pito Güey, porque tienen que explotar No mames Bueno, que exploten, güey Pero que no griten tan culero Titanio Mierda, güey ¿Dónde está? Creo que se acabó una vez Con esa madre Que explotan Que por nada No Bueno, primero que nada Fueron los sonidos culeros Voy a quitarme los hongos Voy a encontrar más arenisca Dijeron Arenisca Por aquí ya encontramos arenisca Solo que no tenía esa madre Ok, aquí no va a ser Aquí es la entrada La entrada-salida No sé Y aquí es para meterse más En las profundidades Piedra caliza Ay, güey Aquí no hay nada Verga Córrele, córrele, güey Córrele, 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 córrele Pinche madre Con esa cosa, güey En esta cueva no había ni madres Nomás esperanzas Y falsedad A lo mejor si encontramos Mira que hay otra ¡Ah! No, 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 no Adiós ¡A huevo, banda! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! Solo hay que salir de aquí vivos Un poquito más por si acaso ¿Para dónde salgo? ¿Para dónde salgo? ¿Para dónde está mi casa? Para allá Solo hay que atravesar las algas Claro que sí Fácil, fácil, fácil Más agüita ¿De dónde? O sea, entiendo que mates al pez, ¿no, güey? Para que te lo tomes Pero ¿Cómo es que el pez pasa a convertirse en una botella de plástico? Dudas existenciales medio cabronas que de repente tengo Ok Estamos listos, banda Vamos a la nave Espera Antes de cagarla Me va a hacer otra batería Nomás por si acaso Nomás por si acaso Mejor ir preparado, ¿no? Batería ¡Ah! Falta uno, güey No mames Falta un pinche hongo, güey ¿Y el plástico? De hecho, sí, cierto Estamos acá contaminando el océano Bien feo, güey Convertimos a peces en plástico Y luego los tiramos O nos lo comemos de plástico, no sé A lo mejor es plástico del futuro A ver, otro pescadito de agua Por si acaso Ya no hay más Ya no veo más Bueno Si me va, está bien Y hongos de pilas Hola, gente ¿Cómo están? ¿Qué pedo reje? Ya ando en la playa Y apenas ahorita Regreso al depa Al depa Cuando vayas a la nave Te vas a cagar No mames, güey Soy profesional en este juego, güey Ya nos volvimos unos pinches maestros Batería Ay, tengo mucha Alergia No sé por qué ahora Bien Ando preparado y listo para la guerra Me quemé bien machín Ponte protector solar, güey Te puede dar cáncer en la piel Fuera de pedo Vámonos Por cierto, aquí voy a la nave, güey Me voy a mimir Descansa, descansa, Rey Misterio Nos vemos, nos vemos A ver Voy a apagar Te apagas ¡Ah! Sí te vi, güey Sí te vi Vámonos Por acá Pinche mapa No la entiendo siquiera Es que la nave Hay baño Por eso te vas a cagar Ah, ok, ok A ver Ya la radiación no me pega Creo No sé si estoy lo suficientemente cerca Me voy a quedar solo para ver La nave Si vas allá A ella Sí, ya voy para acá Vayan Preparando las cocas Para la Para la presión Porque cierra Se nos cree que Da culo Los deviatanes Una pregunta Ah, me da más tierra Aquí hay tierra Ya llegué, banda Este, una pregunta Los animales grandes Que no puedo agarrar con la mano ¿Los puedo matar? Con el cuchillo Así ¿O no? Yo pensé que no iba a haber tierra aquí, güey El mister sierra ¿Se enojan si les hacemos albures? Pues no No creo ¿Dónde está la entrada? ¿Y por qué las texturas de la nave se ven tan feas? Sí, pero no tarda mucho Sierra, jugarás No Man's Sky No Es otro juego que requiere demasiado tiempo En el morro de la nave está En el morro de la nave, güey Mejor dime atrás o adelante En el morro de la nave está la entrada, güey Yo que soy licenciado en naves ¿Dónde está el puto morro de la nave? Sí, güey, pero ocupas una madre para inmovilizarlo Verga Tengo un cuchillo, güey ¿Te sirve? Espérate que rey misterio, güey No, que lechugas Adelante Rey misterio, perdón Como de las letras son verdes En el morro de la... Adelante de la... En el morro En el morro de la nave Sí, ándale Licenciado en aviónica, güey A ver ¿Dónde está la lámpara? Vamos a romper el juego tantito ¡Ah! No puedo, güey Una pared invisible Dije, pues me voy brincando ahí, ¿no? Aquí está en llamas Aquí está en llamas Ok, entonces vamos bien Creo que vamos bien, ¿no? Creo que vamos bien entonces Y rota Me he por lo más pegado a la nave Es más seguro Paqueando Chill Sin miedo Tranquilo Ah, ya Ok Ahora Ok, solo veo electricidad Cables rotos Brincale, güey Yo digo que si llegas Por ahí, sí, güey Ok Por aquí Ya llegamos Hay cangrejos mutantes ¿Podré tasajearlos? ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! Hasta para allá, güey Ya, ya, ya Perdón, perdón, perdón Perdón, cangrejo Perdón ¿Qué agarré? Agua Necesito agua Ah, ¿saben qué me va a hacer falta? El extintor Se me hace, ¿no? Era por abajo No tenía más No temas Sierra, también hay muchos botiquines Y botellas de agua en la nave Y creo que cómoda Se me hace que me va a faltar El extintor Para ciertas partes, ¿no? Pinche Sierra ¿Qué comes que uno invita hasta aquí? No creo Tranqui, hay uno más adelante Ok, me dicen que era por abajo Es que también es de noche No veo muy bien Eh, no, por aquí no O sea, no creo que sea buena idea Bajar por aquí Quítate, quítate Ay, güey, me atoré No mames, güey No mames No mames No A ver, ¿dónde está el agua? Si me tiro de aquí, me muero, güey No puedo subir ¿Me puedo agachar? No, no puedo Si me tiro desde aquí, me moriré, güey Si caigo en el agua, ¿no? A lo mejor no Ahí hay agua Ahí hay agua, la veo Ah, mira Por aquí Ay, qué buen timing, güey Qué buen timing se aventó el Felicio, güey Ay, güey Estuvo feo, estuvo feo El agua vive Ay, güey Maravillosa jugada Pintas cangrejos culeros ¿No me puedo agachar? Más, más fueguito Aquí lo apagamos Fácil, 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 fácil Pácil Ay, güey Hay que curarnos, ¿no? Estamos muy madreados Bien PDA abandonada Terminal de datos ¿Qué más sé por aquí? Bueno, hay como que más cosas importantes Descargar datos Pues ya los descargué, creo, ¿no? Vamos a seguir Me da risa que dices que son cangrejos Pero Con galletas De ojo Con cuatro patas Son galletas de ojo Con cuatro patas Pues parecen cangrejos Ah, mira otra cosa PDA abandonada Fragmento de cañón De no sé qué Yo no he escaneado ni madres, ¿eh? En lo que hemos jugado No he escaneado nada Aquí hago más parkour, supongo ¿O no? Escanea las cosas Sí, sí, sí Eso voy a hacer Aquí no hay nada más que escanear Aquí tampoco Esto ya lo escaneamos Aquí no hay No hay nada más que escanear por aquí A ver O sea, todo era para llegar a este cuarto Este cuarto vacío y muerto Saque el escáner Tragos de amargo licor Para poder guardar planos Ah Escritorio Al final el güey dice que yo soy subnautica ¿Cómo? Tanto peo para una silla Póster Me llevo un póster, güey Me lo llevo porque sí Terminal de datos Ya lo tengo Otra silla Al final el güey dice En la esquina de abajo de la pantalla te sale Lo que puedes escanear En la esquina de abajo Voy a escanear todo lo de aquí, ¿no? Creo que ya lo de aquí ya está Autoanálisis de usuario Ok Y es todo lo que es la nave Voy a descansar Nos vemos Hanita97 Nos vemos Quédate mucho Gracias por pasarte por el directo Aquí seguiremos Jugando esta madre Hollow Knight de repente Pues escalea la nave y fábrica la posible ¿Verdad? ¿Cómo estoy pendejo? Apárate así Estas cajas Ah, no Esto no A ver Eh, galleta Ven para acá Ven para acá, güey Ya está Eh, para eso tenía que venir a la nave Es todo lo que hay Tanta pinche infraestructura, güey Enorme Para acabar llegando a un cuarto No, no Eh, si tuvieras la oportunidad ¿Jugarías Bloodborne? Sí Pues escanear la nave ¿Recuerdas el piso de abajo? Así es No te vayas Mmm, tanto ¿Qué pedo para cagar? Aguado Sí, sí, recuerdo la parte de abajo Que no puedo pasar Y acá hay otra Pero Estoy viendo cómo hacer parkour No puedo pasar, eh Hay una pared invisible Tienes que arreglar los motores No quería decirte Mira, aquí Ah, mira No, no, no Soy una pinche cosa pero bárbara Pero no estaba listo para ver ir a la nave Ay ¿Cómo no, güey? A ver ¡Mierda! Está cerrado Mierda, güey ¿Y esto qué? Recuerda tomar agua Eh No tengo agua Verga Si yo fuera A ver, espérate No, no, no A ver ¿Qué tenemos para este pedo? No, nada Busque los datos que he descargado Mejor viene la contrasella Después de su náutica Toca algún otro juego O ya te vas No lo sé Probablemente jugamos otra cosa Pero no estoy seguro No estoy seguro que Ah, pinche mato Ay, mi espalda Hay tantos pinches flexiones Ah, cabrón Ah, ya me pasó En el código 2579 Vamos a ver 2579 18 6 No, bueno Ojalá Ni pedo Alguien acaba de chocar Viene ojetes Escuchó Ay, güey A lo mejor está muerto 26 Pues eso puse, güey 26 26 26, güey Era 26 Era 26 No 26 Pero puse Mira 2 6 Ahí está, güey Y también, mira Si quieres intento con el otro 2 5 No, no jala Chécate la info Que has descargado Es que me quedo sin agua, güey Pase de datos Fabricador Construcción No, no, no Datos Quedó los ojos 45 46 Ya Hasta el pinche Mac Tú estás pasando Números A lo pendejo, güey Nomás Código Notas para mí 1806 Ah 14 5 4 Ahí está, güey Pinche Mac Nomás Haciendo números Al azar, güey Ahí está Vámonos Necesitamos conseguir Agüita Aquí adentro De seguro Hay agüita O algo que nos va a matar Ah, mira, huevo Mira, justo lo que necesitamos Agua Esto lo va a tirar No lo necesito Me caga que baje la linterna, güey Cuando camina Cuando corre Es que número Es la fecha Que tengo como Ay, no mames Y como vergas Va a ser la de acá, güey Yo pensé que Si te habías dado La tarea De investigarle Acá, güey No Más acá Diciendo números A ver qué pedo Supongo que se bajará Por aquí, ¿no? ¿O no? Si, ¿por qué bajas la lámpara, güey? A ver Sigamos Sigamos Se puede A ver qué encontramos Esta madre Está convirtiendo en The Forest Ay, güey Vamos Podemos 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 No creo que haya pescados vivos aquí, güey Digo, es una pinche nave espacial que cayó al cielo Bien estaba, acabo de llegar No mames Ay, mío Cómo son Ahí está Eh, pero cómo El extintor Cómo me lo pongo Ahí está Cómo me quito esta madre Tirar No lo quiero tirar Pero no me lo quiero equipar Ahí está Yo ni está Acabo de llegar No sé Estabas, ¿no? Ahí está Ah, cabrón ¿Esto qué? Ah, es lo que Pone un póster No, no quiero poner un póster Miren, yo creo que Pues nomás como que Varios Puzzles, ¿no? No le veo acá como que algo acá muy cabrón No puedo escanear esto No puedo escanear esto Ni esto Ok, no puedo escanear nada de esto Hay que bajar al agua, supongo Me quedé dormido con el directo abierto No sé si eso me ofende o me alegra Pero por si acaso es la tuya Hay que bajar Hay que bajar y hacer algo que no sé qué tengo que hacer Pero antes, como todo un badass Voy a tomar agua bajo el agua Módulo de eficiencia de motor de Cyclops A ver Parece que ya es todo Aquí no veo nada más Escaneé esa madre Es ara las pilas Dejaba duerme otros cuatro minutos Pero ya la escaneé Ah, qué pendejo Ya vi por dónde es Pero sí lo traté de escanear Y no me dejaba Ponte esa escalera Sí lo traté de escanear A ver Por aquí Por aquí Ah, mira Puedo subir directamente por acá Mejor Tiene la herramienta de reparación Sí Pero se hace que es por acá, ¿no? A ver Ah Ay, no me digas que la dejé La de reparación en la nave Este güey sí sabe Ah, me quemo Ya no Vámonos Espérense, necesito el deslizador Y comer Deslizador Aquí está Ay, güey, que eso no No No, 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 no Ven para acá No, no, no No mames No mames, güey Tire mi deslizador ¿Qué es eso, güey? Tire mi deslizador Passing 100 metros Oxygen Eficiency Decreased Vámonos Vámonos aquí ya No mames, güey ¿Qué fue esto, güey? No tiraste, carnal La nave está temblando Eso quiere decir Que está en Ciudad de México Si escaneas cosas Te falta descubrir más herramientas A la verga Una madre gigante Miedo, miedo Qué susto Quiere poner el póster Corre Susto Quiere poner el póster Corre, corre Ya me fui Esto es un Leviatán Ah, pero ya no me alcanzó Ya No, eso es como que una mancha O algo de la nave No es ese, güey No se mueve Sí es algo de la nave Por debajo del agua Vas más rápido Sí, pero yo tengo miedo Yo sé, pero yo tengo miedo Ay, güey Eso es lo que escuchaba rugir Pero con el cuchillo Lo puedo matar, ¿no? Sierra ¿Cuál es tu película De terror favorita? De terror Un lugar en silencio Uno Qué miedo de ese juego Poquillo Sí, pero te vamos a dar primero Lo que quiero averiguar Es cómo hacer cofres más grandes Es lo que más me intriga Sí, recuerda que si ves algo Que no se mueve Es porque si te estás acercando Hasta aquí escucho Cómo apretó las nalgas Todo, güey Aprete Mira, nomás El puro pinche coraje Vivan los dinosaurios Menos tú Tú chinga tú Madre Ahí está Ahí está Estamos a salvo Ok El póster no lo puedo poner Al parecer Quito esto No lo necesito Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a ver qué hago Debes cañar cofres grandes Pero es que no No he encontrado Vidrio Cloro Titanio Ahí, güey Equipamiento Aletas Las aletas ya las tengo No sé por qué me pide hacerlas otra vez Scanner A ver Voy a ir al cofre de afuera Hay una película mexicana que se llama La Granja Y es la única película mexicana que Que pagaría un boleto Está buenísima Yo he visto dos, tres películas mexicanas muy buenas Otra cosa es que no me acuerdo el nombre Abrir Ahí está Esto lo tomamos Esto lo ponemos aquí Esto también El titanio también La sal Esto Esto Ok Ya traigo un chingo de baterías Eso no me preocupa Traigo tan buenas baterías Que creo que esto lo va a soltar Eso también Eso también Y esto Módulo de eficiencia de motor Cyclops Esto no El aceite si lo tiro El cobre no La plata tampoco Y volvemos adentro Para tirar cositas Acuérdate de la pistola De reparación Si, si, si Es que estoy Limpiando más o menos Yo agarré todo lo que tenía que Me podía servir Agarro la pistola de reparación Y me llevo eso también Para tirarlo Pero bueno Vamos a Tenemos dos puntos de interés Uno a 500 Y uno a 300 metros Vamos a 300 metros Algo encontraremos Por allá Puede que te caiga Granizo Así que es probable Que se vaya ahorita Que caiga Que te caiga Ah Que donde tú estás Caiga granizo Simón Simón Tranquilo Tranquilo Cápsula salvavidas 3 El tripulante informó De su edizador Estaba dañado Sí tema de reparación ¿Verdad? Sí No me gusta Andar por las algas A la verga Se abogó Podemos entrar Ah Que no mames Déjame entrar Sí que po O sea es mamón Güey Ahí Ok Creo que no puedo entrar Un fragmento De deslizador ¿Dónde está la cosa Que analiza? Ahí está ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no sé Güey Ya no está vivo Si puede Robársela Mate el Ok Agarramos otra cosita Ah mira Sí puedo Su información Abrir caja de datos ¿Qué es esto? Una brújula Güey Está bien Está bien Nuestro compa Lo que me saca más de pedo Es que el güey Fue su madre Eh Harder Kun Muchas gracias por tu poderoso Y encabronadísimo Fallout ¿Desde dónde los miras Y cómo llegaste aquí? Ay güey Ay no mames Ay no mames Ay no mames Ay no mames Ven pescadito Hola ¿Qué ha pasado? Fuimos a la nave Pero nos faltaba una herramienta Ya venimos por ella Pero me pusieron como misión secundaria Venir a una cápsula Ya llegué a la cápsula Pero no hay muchas cosas Toxia Aliens El juego Ya chupó pilín la sierra No 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 Mira ya se fue Ahora tenemos que ir A la segunda cosa Que tenemos marcada Por ahí Vamos Ya Ya salimos de las algas No hay tanto pedo No hay pedo Al principio El juego Si me daba un chingo De culo Ya como que Ya está más relajado Güey Ya sé Ya sé Cómo son los monstruos Ok esto no me gusta Nada me gusta Ok Sin incidentes Atormentar Atormentar puede ser otro planeta Mientras escapas El juego Ay güey Está muy ojete Si estuvo feo Pero ya miras Ya pasé esa limosa Ay güey Me asustó Pero es Es una de esas ballenas Gentiles Ay güey No tengo oxígeno No mamen ¿Por qué no me dicen? Respira Sí, sí, sí Ya Aquí ando Acá ando Vamos Abajo de nuez Apreta las nalgas Si lo hago Y todo el juego He estado apretando las nalgas Como no tengan idea Acá para mantener La seguridad A ver ¿Qué es esto? Fráganme Ay Era un pescadillo Jodido, ¿no? O sea No era algo así Muy cabrón Uy güey Es este güey Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ay güey Ay qué bonito Te veo todo pendejo Órale güey Órale güey Chingas a tu madre A ver quién es El más cabrón Órale güey Órale güey Órale güey ¿Dónde estás? Aquí estás Mira ni te puedo dar De lo muerto que estás Te voy a escanear güey Pinche pescado mamón Ahí está ya Mordedor Mordedor Como que es el pescado Que jode nomás ¿No? Pero no me da No está tan culero Como otras cosas Como otras cosas que hemos visto A ver ¿Qué más hay por aquí? Creo que es todo Volvamos a la base Escabo mi rey A ver si puedo agarrar La cédula de energía De la cápsula Ah cabrón Bueno déjame Agarro aire primero Cámara 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 Y volvemos La cédula de energía De la cápsula Monta eso ¿Cómo se come? ¿A quién tengo que golpear? A ver ¿Por fuera? Por fuera no Por dentro Pues tampoco Pues no No puedo agarrar la cosa de energía No hay Pegada a la pared interior A ver Voy a checar otra vez Pinche sierra Apúrate Porque vi algo bien cañón No cállate Los hico No, no Nada wey A la pared interior Esta dices tú Ay wey Eh Sacarías Muchas gracias por tu poderoso Y encabronadísimo Falawood Desde donde nos miras Y como llegaste aquí Respira Sí wey Nos morimos Sí Pero no No me deja agarrarla Sí traté Pero no me deja Como que nomás Es parte de la Del mapa De la infraestructura Primero vamos a convertir Pescados en botellas de agua Vamos a agarrar los pescados Y hacerlos botellas Wey Los primeros minutos Estuve llorando Acá como una zorra Ya como que me acostumbré Poquito Ya ando más chido Y encontré el stream En recomendados Tienes dos aletas Deja unas ¿Neta? No Según yo no traigo Traigo dos aletas A ver Déjame checo Pero Yo nomás he fabricado Unas ¿Por qué tengo dos? Salvo que las haya recogido En algún baúl O un cofre Yo pensé que las aletas Que estaban en el inventario Eran las mismas Que tenía puestas Déjame checo A ver Ahí está Ah Tienes toda la boca Llena de razón Vamos a ver Qué más podemos fabricar Nuevo Pez Es comida Es comida Traje antirradiación La brújula El reciclador Ahorro oxígeno Cuando se usa A gran profundidad Quite cableado Esta madre Si me sirve Wey A ver No tengo más plata Para hacerme otro Quite cableado Cuarzo Cuarzo No wey Me falta plata Bueno ya sabemos No que tenemos que fabricar Qué pedo Hunter ¿Cómo estás? Vamos de nuevo para allá No hay un botón Para el mapa No No hay Juega stone VR Y del fondo del océano Es que no tengo VR Y aunque tuviera mi computadora Pues no lo voy a aguantar Ahí el problemita Si no pues Yo encantado Esa cosa me daba miedo Ya sé que no hace nada Cierra ¿Por qué solo somos 20 hoy? Ah cabrón ¿Cómo que solo? ¿Cómo que por qué somos solo 20 wey? Usualmente somos 10 No mames Era por acá Me da cosa ver esto No estuviste al principio Al principio lloramos Y tengo desactivada la música Por lo mismo Es que ya es de noche Somos 23 Ahí está wey Somos 23 No 20 Igualmente siempre somos Entre 10 y 15 Entonces si es como que Ah que chido somos más Creo que mis audífonos Van a explotar Ya sé cuando el nuevo cable Escucha de estática Chale wey De hecho hablando de la música De los sonidos perdón Al principio si era como que Ay wey Cada sonidito me daba culo Ya como que me acostumbré Y desactivé la música Pues para que no pierda inmersión ¿No? Porque De repente íbamos nadando Y punchis 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 Y la neta eso me quitaba el miedo Entonces como que mejor Lo de quito ¿No? El cierre sale exclusivamente De noche No No saldría nomás de noche No por miedo Sino porque literalmente No veo nada No sabría para donde ir Eh porque no puedo escanear El carrito de carga wey Para hacerme uno Y nadar en el carrito Que pésimo juego A ver aquí ya no veo Que escanear Esta puerta No sé si se puede abrir Yo creo que no Ok Compasir salivita Entra a la hormiga Entra a la hormiga Le entra Hasta la hormiga Mira en esa parte Chécate dentro De las cajas Que están abiertas Es hora de balear tornados Cajas abiertas ¿Cuáles wey? Aquí no hay nada Aquí como que transportaban Esclavos o algo No 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 Ah mira motor Ah pinche lasaña Eres una verga wey A uno no le salen Y a mi si me salen Diez ¿Qué es eso del Cyclops? Es un vehículo no Me falta nomás una pieza Del Cyclops Al parecer Al parecer solo me falta una A andar por aquí Entonces Sí Transportaba niños oaxaqueños Un submarino Ah El que se vaya sin motivo Es gay También es maneras De mantener los viewers Te falta una pieza El motor Lo más importante ¿No? No es nada No es nada Según yo Cyclops es un robot Mamalón de Halo Ándale Mejor Mejor que me den Uno de esos pinches Cyclops De Halo wey Y ahora sí A tirar chingadasos Un tefoncito De la nave Si no se un ¡Ay wey! ¿Qué, qué, qué? Oye, ¿qué pedo? Oye, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo me lo quito? Jueve tu pinche cola Ya sabía que eso estaba Como que muy fácil ¿No? ¿No? Es un oaxaqueño en el agua Ese teléfono parece carpintero ¿Por qué hace rin? Mucho madre Qué mal chiste Una garrapata de agua ¡Eh! Este pa' allá pinche Garrapata de agua Qué buen nombre Ya tenemos nombre Para el animalito Garrapata de agua Faltan seis Acá hay otra Garrapatas de agua Lo peor es que Me cae que si buscamos En Google Garrapatas de agua Si hay esa Ya cae un animal Bien desagradable ¿No? Que sí existe Y ya nos va a dar más miedo Meternos a cuerpos de agua Tepicún Cripulín Te vas a morir ¿Eh? ¿Por qué no reparas? Vita Miren La nave se estrelló Explotó Se salió todo el líquido nuclear Se hizo un desmadre Y vean lo que tenían que hacer Los ingenieros Vean lo que tenían que A ver Cuchillazo Vean lo que tenían que hacer Acá nomás Acá con la pistolita Ya lo arreglaban en chinga No Se complicaron la vida No repararon ni madres Vean lo pelada que era Reparar la nave Pero no Explotó Y se estrelló Creo que es un animal Que se te mete en la lengua Como los peces Ah pero es a los peces Me refiero a humanos Me falta una Falta una ¿Dónde se ven chispitas? Chispitas 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 No encuentro chispitas Si existen wey Son transparentes Pero no hacen nada No se espanten Por si que Me da miedo el agüita Y ahora quieres Y ahora sé que existen Garrapatas de agua ¿Dónde será wey? Nos falta una Nos falta una Pero ya no veo chispas A ver es que también Explotó y se fundió Como los gusanos De agua dulce Bien culeros Que se te meten En el pito No Son los candirus Wey Los que se te meten Por la uretra Son los pescaditos Llamados candirus Yo si me acuerdo Muy bien Hay que irnos a la casa O buscar un pesca Es que igual Aunque encuentre un pescado De agua No me lo puedo No si 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 me lo puedo comer Eh caminale Pinche monito Vas muy lento El peor es el agua Pues toma la del mar Ah si es cierto Como soy pendejo Toma agüita No traigo De pura casualidad Que no la haya visto No traigo wey Chingada Ya empecé Ya empecé Con daños Colaterales Por Mira En teoría No hay tanto pedo Mira Haciendo mis cálculos Si logro salir De esta pinche Del escalón De la muerte Este Ahora si Ya empezó El daño Completo Por Por deshidratación Cuando Mi vida Se acerque a cero Me voy a curar Con una venda Una vez que me cure Con una venda Llego Estaré cerca De la No wey No hace que no llego Correle Porque era tan lento Wey Tírate el agua Y curate Ya Me cure Porque obviamente Si tienes sed Te pones una venda Y te curas Wey Así funciona Ya empezaste A fallar A la falla renal Chao chicos Mi vieja me dijo Que me duerma Ya estás Nos vemos Nos vemos Cuídate Yo sé que llego ¿Qué es esto? No No hay ni madres De agua Miren En teoría No perdimos nada Porque no teníamos No mames Perdí todo Wey Porque traía varios minerales Y sal Bueno Pero no eran cosas importantes Realmente era cobre Que había encontrado Por ahí tirado No hay tanto pedo Pero bueno Anda Creo que Pues ya le dimos Suficiente Subnautica Por ahora ¿No?